Música Jesús nos quiso mostrar con el gesto de elevarse hacia el cielo ¿Cuál es la meta de los que escuchen la palabra y la pongan por obra? Quiso de este modo que nos entrara por los ojos el fin al que hemos sido llamados No a construir un mundo terrenal, sino un cielo que está por encima de este valle de lágrimas Los sufrimientos de esta vida pasarán, pero no pasará la palabra de Dios Música Este es el día, este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean bienvenidos hermanos a esta Santa Misa La Iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Recitemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo el Señor Sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza Porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria Y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo Escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Los ahí reunidos le preguntaban Señor, ahora sí vas a reestablecer la soberanía de Israel Jesús les contestó A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Los llenará de fortaleza Y serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaría Y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube Los ocultó de sus ojos Mientras miraban fijamente al cielo Viéndolo alejarse Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo Volverá como lo han visto alejarse Palabra de Dios Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Aplaudan Pueblos todos Aclamen al Señor De gozos llenos Que el Señor Es altísimo Es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de júbilo y trompetas Dios El Señor Asciende hasta su trono Cantemos en honor de nuestro Dios Al Rey Honremos y cantemos todos Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Pido al Dios Nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda espíritu de sabiduría Y de reflexión para conocerlo Le pido que les ilumine la mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica Es la herencia que Dios da A los que son suyos Y cuál la extraordinaria grandeza De su poder para con nosotros Los que confiamos en Él Por la eficacia de su fuerza poderosa Con esta fuerza Resucitó a Cristo de entre los muertos Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo Por encima de todos los ángeles Principados, potestades, virtudes y dominaciones Y por encima de cualquier persona No sólo del mundo actual Sino también del futuro Todo lo puso bajo sus pies Y Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia Que es su cuerpo Y la plenitud del que lo consuma Todo en todo Palabra de Dios Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya al Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria al Señor En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos Y les dijo Está escrito que el Mesías Tenía que padecer Y había de resucitar De entre los muertos Al tercer día Y que en su nombre Se había de predicar A todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón De los pecados Ustedes son testigos De esto Ahora yo les voy a enviar Al que mi Padre Les prometió Permanezcan pues En la ciudad Hasta que reciban La fuerza de lo alto Después salió con ellos Fuera de la ciudad Hacia un lugar Cercano a Betania Levantando las manos Los bendijo Y mientras los bendecía Se fue apartando de ellos Y elevándose al cielo Ellos después de adorarlo Regresaron a Jerusalén Llenos de gozo Y permanecían constantemente En el templo Alabando a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos En nuestro Señor Jesucristo El tiempo pascual Va llegando a su fin Con esta celebración De la solemnidad De la ascensión del Señor Y el domingo que viene Celebrando esa gran efusión Del Espíritu Santo Pentecostés Finaliza el tiempo pascual Los signos externos El sirio será apagado Porque ya no será La luz de Cristo La que ilumine nuestro corazón Sino que será La luz del Espíritu Santo El que enviará El Padre Junto con el Hijo Desde el cielo Para que Sea Él El que nos ilumine En el caminar De la iglesia De esta iglesia Que peregrina Ya por cerca De dos mil años Y hasta el final De los tiempos Iluminada Por el Espíritu de Dios En medio De las miserias Y debilidades De los que Conformamos La iglesia De todos los bautizados De sus pastores De los fieles De todos Santa Esa iglesia Por la presencia Del Espíritu Santo Débil Pecadora Por el lado De las debilidades De los pecados De quienes La conformamos Pero Con una Misión Proclamar El Evangelio A todas Las naciones Jesucristo Ha resucitado Y ha Ascendido Al Padre No para Dejarnos Solos Sino para Retomar La gloria Que siempre Le perteneció Le pertenece Y le pertenecerá En un Regalo De amor Del Padre En un Desbordamiento De amor Su Hijo Se encarnó En el vientre Purísimo De la Santísima Virgen María Para hacerse Hombre Como nosotros Desde la Divinidad Se humilla Se anonada Asumiendo Nuestra condición Humana Ahora En su Condición Gloriosa Retoma Ese lugar Junto al Padre En la comunión Del Espíritu Para que Ya sea La humanidad La que sea Elevada Hacia Dios 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 Se humilló Haciendo Hombre En la Encarnación Y ahora Por la Ascensión La condición Humana Está Incerta En la Santísima Trinidad Para que Donde está Cristo Cabeza De la Iglesia También Podamos Estar Nosotros Que somos Miembros De su Cuerpo Insisto Que Que desbordamiento De amor De misericordia De parte Del Padre Para con Nosotros Nos los ha Recordado Perfectamente El libro De los Hechos De los Apóstoles Como Los Tenían Estos Los Disípulos Los Apóstoles Que Mastenerse En Oración Esperando La Efusión De ese Espíritu Así Debemos Prepararnos Para Recibir Nosotros También Esa Efusión Del Espíritu Que Por el Bautismo Y la Confirmación Los Católicos Pues Hemos Recibido Como un Don Como una Gracia Pero Que Debemos Hacer Vida Esa Acción Del Espíritu Santo En Nosotros El Evangelio Del Domingo Pasado Nos Recordaba Nos Decía Conviene Que Yo Me Vaya Para Que Venga El Consolador El De Hoy También Nos Vuelve A Insistir Sobre El Tema Vendrá El Espíritu Para Que Reciban La Fuerza De Lo Alto Y Vemos Esta Transformación Radical Que Se Obra En Los Apóstoles Que Estaban Todos Atemorizados Escondidos Y Con Esta Fusión Del Espíritu Salen A Cumplir Esa Misión De Predicar La Iglesia Tiene Que Combinar En Un Equilibrio Las Dos Tendencias La Contemplativa Y La Misionera Nos Dice El Evangelio Que Los Apóstoles Se Quedaron Mirando Hacia El Cielo En Contemplación Tenían Que Contemplar Si Este Misterio De La Ascensión Del Señor Pero También Unos Hombres Vestidos De Blanco Sobre Entendemos Unos Ángeles Les Dicen Galileos Que Hacen Mirando Al Cielo Ese Que Se Ha Hido Regresará Vayan Y Cumplan La Misión Que Les Ha Encomendado Si No Nos Llenamos De Ese Amor De Dios A Través De La Oración De La Contemplación Y Sobre Todo Principalmente Con La Lectura De La Biblia Y Recibiendo Su Cuerpo Y Su Sangre A Cual Jesucristo A Quien Vamos A Predicar No No Ama Lo Que No Se Conoce En Este Caso A Quien No Se Conoce A Través De La Oración De La Contemplación Llegamos A Tener Una Amistad Más Íntima Con El Señor Pero Luego Esa Contemplación Misma Nos Impulsa Nos Envía A La Misión A Proclamar El Evangelio Del Reino La Buena Nueva De La Salvación A La Humanidad Y Que A Pesar De Las Dificultades A Pesar De Los Problemas A Pesar De Los Pecados En La Propia Iglesia Y En La Humanidad A Pesar De Las Miserias El Espíritu De Dios Va A Obrar Y Obra Sus Maravillas En Nosotros Para Que Podamos Estar Junto Con Jesús En Las Estancias En Las Moradas Que Él Nos Tiene Preparadas En El Cielo Tengo Que Regresar A Mi Padre Para Prepararles Un Lugar Así Nos Ha Dicho El Señor Por Lo Tanto Para Nosotros Este Día Es De Gran Júbilo De Contemplación Pero También Para Lanzarnos Luego A La Misión A Predicar La Palabra De Dios Es Ese Impulso Del Que Todo Lo Transforma Del Que Todo Lo Renueva Del Espíritu El Que Va A Lanzarnos A Llevar Esa Buena Nueva De La Salvación Por Tanto No Debemos Tener Miedo No Seremos Nosotros Los Que Estemos Obrando Sino El Espíritu De Dios El Que Obrará A Través De Nosotros Pidamos 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 Señor Que Nos Conceda Esa Esperanza Que Nos Da El Llamamiento Nuestro Llamamiento Esa Requerencia Que Hemos Recibido Que Podamos Entender Que Nosotros También Vamos A Ser Transformados En Gloria Al Final De Los Tiempos Y Participaremos De Ese Reinado De Dios Que Nos Conceda Espíritu De Sabiduría Y De Reflexión Para Conocernos Como Nos Ha Dicho Hoy El Apóstol San Pablo En Su Carta A Los Efesios La Segunda Lectura Para Que Nosotros También Junto Con Toda La Playa De Celestial Junto Con Todo El Coro De Los Ángeles Junto Con Todos Los Santos Podamos Alabar Y Bendecir Al Señor Como Lo Ha Dicho También El Salmista Entre Voces De Júbilo Dios Asciende A Su Trono Que Nosotros También Podamos Proclamar Esa Grandeza Del Señor Que Reina Por Toda La Eternidad Amén Confesamos Nuestra Fe En Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo En La Unidad De La Santa Iglesia Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Pade Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Aunque Subió Al Cielo Jesús Sigue Con Nosotros Oremos Para Que Dios Nos Ayude A Cumplir Nuestra Misión En El Mundo La Respuesta Para Hoy Concédenos Señor Generosidad Y Valentía Para Que Impulso Del Espíritu Responsables De La Iglesia Y Todos Los Vieles Hagan Presente En El Mundo El Mensaje De Jesús Con La Palabra Y Con Las Obras A Través Los Diversos Medios De Comunicación Roguemos Al Señor Para Que Los Dirigentes Sociales Y Políticos Y Los Responsables De Los Medios De Comunicación Oriente La Técnica Y La Felicidad Y El Disfrute De Los Ciudadanos Roguemos Al Señor Jesús Nos Dejó Una Tarea Anuncia La Buena Noticia Para Que Hagamos Llegar El Evangelio A Todos Los Habitantes Del Mundo Roguemos Al Señor En esta Jornada Mundial De La Comunicación Social Pidamos Por Todos Aquellos Que A Través De La Prensa Escrita Televisiva Radio Internet Se Dedican A Transmitir Información Para Que Hagan Una Verdadera Labor De Comunicación La Palabra Comunicación Y La Palabra Comunión Tienen La Misma Raíz Es Unirnos Todos En Común Que Los Medios De Comunicación No Sean Utilizados Para Ideologías De Cualquier Tendencia Derecha Izquierda Centro Sino Que Estén Al Servicio De La Gente Oremos Pidamos También Por Las Congregaciones Que Se Ocupan Las Congregaciones Religiosas Que Se Ocupan De Promover La Comunicación Social Para Que El Señor Les Brinde Fidelidad En Su Tarea Y Puedan Seguir Llevando Ese Mensaje Hasta Los Confines De La Tierra Oremos El Próximo Domingo Día De Pentecostés Es También Día Del Seminario En Este Año Sacerdotal Pidamos A Dios Que Conceda La Multiplicación De Las Vocaciones Sacerdotales Y A La Vida Religiosa La Fidelidad Y El Compromiso En La Misión Encomendada Oremos Concedo Señor Generosidad Y Valentía Y Por Aquellos Hermanos Que Partieron Ya A La Casa Del Padre Para Que Él Les Conceda En Su Misericordia Contemplar Su Rostro Misericordioso En El Cielo Compartir Esa Gloria Que Jesús Hoy Al ascender A los Cielos Ha Retomado Y Desde Allá Que Ellos También Puedan Interceder Por Nosotros Y Así Podamos Estar Juntos Al Final Oremos Nos Envía Señor Por El Mundo A Anunciar La Buena Noticia Danos Valentía Para Realizar Nuestra Misión Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No No Solo El Vino Y El Pan Te Venimos A Ofrecer Queremos Darte Algo Más Te Entregamos Nuestro Ser Cómo Cómo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Para Aceptar Su Misión Como Lo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Hoy Quedan Sobre Este Altar Nuestras Vidas Oh Señor Haz Que Sepamos Luchar Para Conservar Tu Amor Como Lo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Como Lo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Como Lo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Para Aceptar Su Misión Oren Hermanos Para Que Llevando Al Altar Los Gozos Y Las Fatigas De Cada Día Nos Dispongamos A Ofrecer El Sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te Presentamos Señor Nuestro Sacrificio Para Celebrar La Gloriosa Ascensión De Tu Hijo Que La Participación En Este Misterio Eleve Nuestro Espíritu A Los Bienes Del Cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Jesús El Señor El Rey De La Gloria Vencedor Del Pecado Y De La Muerte Ha Ascendido Hoy Ante El Asombro De Los Ángeles A Lo Más Alto Del Cielo Como Mediador Entre Dios Y Los Hombres Como Juez De Vivos Y Muertos No Se Ha Ido Para Desentenderse De Este Mundo Sino Que Ha Querido Precedernos Como Cabeza Nuestra Para Que Nosotros Miembros De Su Cuerpo Vivamos Con La Ardiente Esperanza De Seguirlo En Su Reino Por Eso Con Esta Efusión De Gozo Pascual El Mundo Entero Se Desborda De Alegría Y También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo Es El Señor Mi Dios Hino De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Santo Es El Señor Mi Dios Hino De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Hosanna 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 Oh Señor Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Para Ti Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Para Ti Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, y congregas a tu pueblo sin cesar, y congregas a tu pueblo sin cesar, y congregas a tu pueblo sin cesar. Para que ofrezcan, 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 para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, por eso, Padre, sin cesar, y bendito, para que ofrezcan, para que os ameisis, en la vida de Dios. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques, por el mismo espíritu, estos dones que hemos separado para Ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Que se levante sobre Venezuela el sol de la Divina Eucaristía Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San José Las Beatas Madre María y Candelaria Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa A nuestro arzobispo Antonio José Nuestro arzobispo emérito Tulio Manuel Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el día glorioso de la ascensión En el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra Reúna en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Y en el Espíritu de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros Siempre, 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 esté la paz La paz La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros Que con nosotros siempre, 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 esté la paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena de amor del Señor Señor, yo no soy digno de que esto te quita, pero una palabra de Dios te avanzará para la mano Amén 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 Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera de escaseños en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Amén Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Amén Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré mi mano sin cansancio, tu historia en mis labios y fuerza en la oración Amén Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Amén Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Amén Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello de tu amor Amén 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 necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gracias Señor, porque nuevamente nos has convidado a tu mesa. Gracias, porque tú eres nuestro aliento y nuestra fuerza para ir a predicar al mundo lo grande de tu amor. Señor, quiero pedirte muy especialmente por nuestros hermanos que nos están viendo a través de las cámaras, aquellos que no se pueden acercar a recibirte Señor, pero que te aman, que te necesitan. Ven, calienta sus corazones, hazles sentir que son tus hijos predilectos, tus hijos amados, que en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia, puedan reflejar la grandeza de tu amor, puedan predicar con la alegría en su corazón que tú vives, que estás presente en medio de nosotros y que ellos están a tu lado, dando fe de que tú eres el Rey de Reyes. Gracias Señor por tu amor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso, que por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo más alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta su reino, les colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección, se manifestó visiblemente a sus discípulos, se manifieste también hoy como juez benigno, y cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confiesan que está sentado a la derecha del Padre, y les conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno. Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto, donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto, donde Jesús siempre está.